Hola, ¿qué tal? Yo soy Joan de Tecnosis y hoy veremos una poderosa herramienta para tu aplicación de WhatsApp y que estoy seguro que tus amigos y tus contactos de WhatsApp la van a odiar con todas sus fuerzas. Si querías llamar la atención de tus amigos porque no te contestan tus mensajes o simplemente quieres trolear a tus contactos y hacerles una broma bien pero bien pesada, entonces esta aplicación es para ti. Básicamente lo que vas a lograr es fastidiar a tus amigos enviándoles muchos mensajes a lo loco. Puedes enviarle hasta 10 mil mensajes en menos de un minuto o puedes enviarle hasta 100 mil millones de mensajes sin parar. Solo imagínate que el celular de tu amigo esté vibrando y sonando las notificaciones muchas y muchas veces sin parar porque tú le has enviado digamos unos 10 mil mensajes en un minuto. Si te gusta la idea entonces no te muevas de aquí y acompáñame a ver cómo funciona y cómo se configura esta aplicación para que tú mismo hagas la prueba. Lo primero que debes hacer es entrar al link que está aquí debajo de este video en la descripción. Le pinchas allí para que te puedas descargar la aplicación que vamos a ver a continuación. Una vez que ya te hayas descargado la aplicación vamos a ejecutarla. Lo primero que nos aparece es este cartel que nos habla sobre las políticas de Google Play. Básicamente nos dice que no debemos hacer spam usando esta aplicación ni molestar a ninguna persona. Así que utilízala bajo tu propia responsabilidad. Aquí solo aceptas los términos y condiciones. Luego nos manda a este otro apartado de accesibilidad donde buscamos la aplicación y habilitamos la barrita de que están ya en la parte de arriba para darle permisos a la aplicación y que esta pueda funcionar de forma correcta. Una vez hecho eso damos atrás y regresamos nuevamente a la aplicación y nos va a pedir que le demos permisos para acceder a nuestros contactos. Le damos los permisos y vamos a seleccionar el contacto al que queremos enviarle tantos mensajes. Una vez seleccionado el contacto ponemos aquí un chulito en ese cuadrito donde dice aceptar términos y ahí nos sale nuevamente el cartel este y damos en aceptar. Muy bien, en este campo vamos a poner el mensaje que queremos enviarle a la persona. Yo por ejemplo voy a poner un suculento pacman. Y bueno ahí están viendo mi número así que por favor no me vayan a trollear a mí aunque bueno creo que tendré que cambiar de número. Pero bueno luego aquí están las opciones más interesantes y divertidas de toda la aplicación. Aquí vamos a seleccionar cuánta cantidad de mensajes queremos enviarle. Digamos quizás un mensaje o dos mensajes o tres o quizás cien mensajes o mil o cien mil millones. Yo voy a ser considerado y tan solo voy a enviar cien mensajes de pacman. También puedes enviar mensaje en blanco, es decir que solo les llegue la notificación pero que no les llegue ninguna clase de texto. Y también puedes seleccionar para que los mensajes lleguen en negrita. Muy bien, ahora sí llega lo más interesante. Vamos a enviar toda esta cantidad de mensajes. Vamos a tocar ahí donde dice send y empezarán a enviarse muchos mensajes a lo loco. Veamos por ejemplo el otro teléfono que está recibiendo todos estos mensajes. Es muy gracioso porque no para de vibrar y no para de sonar este teléfono. Solo va a parar cuando terminen de llegar todos estos mensajes. Incluso si yo apagara el teléfono y lo volviera a encender van a seguir llegando todos esos mensajes que faltan por recibir. La única opción para que ya no me lleguen más mensajes sería bloquear el contacto para que no lleguen más. Y bueno amigos, está súper graciosa esta aplicación. Úsela con mucho cuidado, no vaya a ser que se metan en un lío con sus amigos por estarlos fastidiando. Bueno, no olvides que yo soy Joan de Tecnosis y por favor suscríbete al canal y apóyalo con tu buen like. Nos vemos en un próximo video y hasta pronto.